Hola chicos de City, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos con mi familia en Sims y como pueden ver, Collie y yo estamos durmiendo en mi habitación. Ella tuvo una pesadilla y pues, pobrecita, no quería dormir sola. Saben que en los Sims hay monstruos dentro o debajo de la cama, así que tenemos que echarles spray para que no vengan a vaciar a los pequeñitos. Pero no quiero que se acostumbre a dormir en mi cama, porque o si no, nunca la vamos a poder sacar. Esta animación es súper bonita y la voy a dejar en la caja de descripción para que ustedes la prueben en su juego. Y bueno, vamos a que mi Sim vaya al baño y luego vamos a echar a Collie. Oh, alguien se despertó y no está muy feliz que mamá no estaba con ella. Oh, pobrecita. Vamos a darle un poco de cariñitos y echarla en su cama, porque va a tener mucho sueño. Mañana tiene una clase de ballet y va a ser la cosa más tierna del mundo. Uy, pero ahora está como de mal humor y está peleándose conmigo. Mira cómo me está imitando. Bueno, vamos a darle un abracito y a echarla a dormir. Pero hay que cambiar el pañal porque se hizo. De seguro por eso también estaba llorando. Vamos a llevarla a su cama a que se eche a dormir para yo también descansar un poquito más antes de empezar el día. Me tengo que arreglar, tengo que hacer el desayuno y ponerle su tutú para que vaya a su clase de ballet. Y creo que de paso me voy a echar un ratito yo a dormir para que mi Sim no esté cansada y pueda tener un gran día. Ok, chicos. Ahora sí pueden poder alisarnos para el día. Y no sabía que esta vanity de Vintage Glamour tenía las animaciones para poder maquillarse. Así que aquí está mi Sim peinándose. No peinándose, perdón. Haciéndose el eyeliner, poniéndose brillo labial. Y blush y rubor y todo eso. Me encanta. No sabía que teníamos esto en el juego. Y ahora es tiempo de cambiar a mi Sim. Y casi siempre la he visto con ropa que yo tengo en mi closet. Siempre compro custom content. Bajo custom content que es cosas que a mí me gustan y que yo tengo en mi closet. Así que yo tengo un outfit muy parecido a este. Y la abuela está cocinando el desayuno. Espero que no vuelva a quemar la cocina. Finalmente la pude arreglar y cambiamos la estufa y todo eso. Así que ya está todo bonito como estaba antes. Y le voy a preparar un mush a la bebé. Es como un cereal de bebés. Porque la otra comida es como para almuerzo o para cena. No me parece que es mucho para desayuno. Así que vamos a ponerla en su trona o en su sillita. Y a despertar a Goldie para poder empezar nuestro día e ir a nuestra clase de ballet. Que estoy demasiado emocionada. Vamos a despertar a Goldie. Espero que sea de buen humor. Casi siempre está de mal humor cuando se le despierta en la mañana. Es una pequeña con muchas emociones. Vamos a sentarla. La abuela nos ayudó mucho en preparar el desayuno. Así que ya tenemos todo listo para comer. De verdad que me está ayudando bastante con Goldie. Cuentas que voy a trabajar. Tiró la comida al suelo. Siempre lo hace. No sé por qué no le gusta comer. Toda la comida que le preparo la tira al suelo. Pero ahora no tenemos tiempo de hacerlo otra cosa. Así que vamos a que se calme. Voy a terminar mi comida. O bueno. Cookie se está comiendo la comida que tiró al suelo. Y vamos a limpiar la silla. Y va a tener que aprender su lección. Y a lo mejor tendrá hambre en la tarde. Cuando es tiempo de comer el almuerzo. Vamos a limpiar esa silla. Que es asquerosa. Y me encanta como Goldie y la abuela. Tienen una bonita relación. Miren. Pero qué pasó con las piernas de la abuela. Y aunque se ha portado no tan bien esta mañana. Igual le vamos a dar mucho cariño y atención. Es uno de los traits importantes en los padres y los hijos. Que igual hay que darle mucha afección. Aunque no se porten tan bien. Enseñarles a que se porten mejor. Pero también a darle mucho, mucho cariño. Y vamos a esperar que termine este juego. Y vamos a vestir a Goldie. Encontré mucha ropita de ballet para toddlers. Y tengo demasiadas opciones. Miren. Qué cosas más preciosas. Pero encontré unos politos que son como un poco más casual. Y tienen como unos dibujitos de pequeñas bailarinas. Tenemos las zapatillas de ballet. Tenemos que buscar el tutú. Aquí está. Y hay muchas combinaciones. También quiero ponerle mallas para que no se le vea el pañal. Y también quiero peinarla como con un moñito de ballet. Creo que se va a ver súper, súper tierna. Pero tengo que encontrar las mallas perfectas. Porque ahí está. ¡Oh, my God! Miren qué cosita. Y también acá tengo los moñitos. A ver qué peinados. Bajé. Tengo como dos space bands. Pero no. Este está perfecto. ¡Oh, me encanta! Se le ve súper tierna. Oh, ya está lloviendo muchísimo. Así que vamos a tener que ir con mucho cuidado con nuestros paraguas a la clase de ballet. Y aquí estamos en el estudio de ballet. Miren qué bonito. Lo encontré en la gallery. Y pues parece que las niñas ya están practicando. Y están un poquito avanzadas. Goldie aún no puede, creo que, hacer todo esto. Miren qué concentración. Eso es parte de un toddler ballet mod que descargué. Les voy a dejar la información en la caja de descripción si lo quieren probar con sus Sims. No puedo creer que hemos llegado tarde. Así que algo que no me gusta de los Sims es que la mamá siempre va adelante. Y mire, dejé a la bebé afuera. Con su paraguas y todo. Bueno, vamos a cargarla y llevarla al cuarto de... Del baile. Oye, espero que no se sienta muy avergonzada de llegar tarde. Miren, están bailando, dándose vueltitas. Vamos a hacer que ella también las acompañe y haga lo mismo. Me encanta cómo caminan las bebés. ¡Ay, qué preciosas! Listo. Me voy a sentar a ver cómo bailan. ¡Qué adorable! Y ahora vamos a hacer que hagan el baile del Baby Shark. Que encontré la animación de Candy YouTube. Y acá hay otros niños esperando su clase. ¡Oh, no! Solamente Goldie está haciendo el baile. ¡Oh, no! También la otra niña. ¿Y las demás dónde se van? Ok, vamos a intentarlo de nuevo. ¡Oh! Nadie quiere bailar. Solo la niña de verde. ¡Oh, miren! Ellas se quieren dar un abrazo. ¡Oh, qué ternura! Vamos a intentarlo de nuevo. Porque solo ella la está haciendo. ¡Oh! Una cosa de los tolores es que es muy difícil hacer que hagan lo que tú quieras. Siempre están haciendo desastres. Vamos a limpiar. Y ahora sí. Todas están bailando el baile de Baby Shark. Baby Shark. Miren qué cosa más preciosa. Les voy a poner un clip de esto en mi TikTok. Con la música original. No la puedo subir para YouTube, pero... Sería súper lindo. Y tengo un plan de hacer como un show de Navidad de baile. O sea, que diferentes grupos hagan su presentación. Los toddlers, los niños, las niñas y las adolescentes. Si quisieran ver un show de baile así en los Sims, con bailes especiales, denle muchos likes o puedes contarme en los comentarios. ¿Y de dónde salió ese perrito? Este lot es abierto así que cualquier Sim puede entrar y participar y hacer locuras aquí adentro. ¡Oh, miren qué lindo están bailando! Estoy súper orgullosa de esas pequeñitas. Y de verdad que se ve demasiado adorable cuando bailan. ¡Me encanta! Bueno, creo que ya casi terminan. Perfecto, miraron el baile. Pero Goldie sigue bailando. No puede, no puede. Le encantó. ¡Oh, oh! Hay que cambiarle el pañal. Bueno, vamos a decirle que estamos muy orgullosas de ella. Darle un súper abrazo. Y aquí es donde terminamos este video, chicos. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. También me pueden seguir en mis otros canales. Los juguetes de Titi y Titi Juegos. Los quiero muchísimo y los veo en el próximo video. ¡Adiós!